Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Paz y bien mis queridos hermanos, el 7 de noviembre estamos celebrando al Beato Francisco Palau, predicador de las misiones populares. Nació en Aitona, España, el 29 de diciembre de 1811, de familia pobre pero muy cristiana. En 1828 ingresó en el seminario de Lérida, donde estudió filosofía y teología durante cuatro años. El 14 de noviembre de 1832 vistió el hábito de Carmelita Teresiano en Barcelona, donde profesó el 15 de noviembre de 1833. En Baleares fundó en 1860 las dos congregaciones religiosas, hermanas y hermanos Carmelitas Terciarios de la Virgen del Carmen. Dotado por Dios con el don de profecía y milagros, tuvo que soportar varias denuncias y juicios por las numerosas curaciones que hacía sin ser facultativo. En varias ocasiones practicó los exorcismos con el más cumplido éxito. Predica misiones populares en la isla y en la península, extendiendo la devoción mañana a su paso. Viaja a Roma en 1866 y de nuevo regresa en 1870 para presentar sus preocupaciones sobre el exorcistado, el Papa y a los padres del Concilio Vaticano I. Muere en Tarragona el 20 de marzo de 1872 a sus 61 años de edad. Es entonces que las hermanas se dividen en Carmelitas Misioneras Teresianas y en Carmelitas Misioneras, quienes encargan su espíritu y hacen que el Padre Palau siga aún hoy vivo en sus hijas. Posteriormente, durante la guerra civil española, en 1936 y 1939, desaparece la rama masculina de los hermanos Carmelitas. El 24 de abril de 1988 es beatificado por el Papa Juan Pablo II. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.